En el día de hoy vamos a hacer una mayonesa con sabor a ajo y sin huevo, mejor dicho una lactonesa de ajo y si le cambias el ajo por un chorrito de limón tendrás lo más parecido a una mayonesa casera y sin miedo a la salmonella porque no lleva huevo. En un vaso de la batidora pondremos dos dientes de ajo, si tu eres un flujo añade solamente uno, añadimos 100 mililitros de leche, eso sí tiene que estar a temperatura ambiente y 200 de aceite, añades un poquito de sal, lo bates bien y así queda con esta textura, fijaos que lactonesa de ajo más rápida de hacer y qué pintaza tiene. Esta salsa la puedes usar para lo que quieras, ensaladillas rusas, sándwiches, hamburguesas, lo que más te guste. Yo lo usé para esto mismo, para hacer unas patatas alioli, las patatas las tenía ya cocidas y tienen que estar frías para que no se te desmenucen. También añadí un poco de tahini que aporta ese toque picante y ácido que tanto me gusta. Unos picos de pan y ya tendremos terminadas estas patatas con lactonesa de ajo.